¿Qué tan guayaco eres con Riviera? Muy bien, y estamos nuevamente acá desde el casco comercial en el centro de la ciudad de Guayaquil para saber qué tan guayaco eres con Riviera. Estamos listos acá para llevarles a todos ustedes los mejores. Vamos a regalar unos premios fantásticos. Gracias a Riviera, contestando rápidamente las preguntas que yo le voy a hacer para saber qué tan guayaco eres tú. Ya pues, ñaño, habla serio, ponte mosca, que te estamos viendo. Te estoy luqueando, ya lo sabes. Muy bien, y aquí seguimos acá de ninguna mariluna, como dice el guayaco, siempre para adelante, nunca para atrás, ni para coger impulso, ya tú sabes. Y aquí está con un guayaco también, mi padre. ¿Cuál es tu nombre? Jaime García. Jaime García. Jaimito, ¿usted es guayaquileño? De cepa. Eso, de cepa. Y usted sabe, yo le voy a hacer una pregunta, pero como dice el guayaquileño, no es fácil, sino abaca, abacamú. Para que se lleve, hay un premio. Gracias a Riviera, porque ¿qué tan guayaco eres con Riviera? Así que voy a hacer la siguiente pregunta. Nómbrame tres monumentos que están en la ciudad de Guayaquil. Tres monumentos que estén en la ciudad de Guayaquil. A ver si es un guayaco Riviera, tú lo sabes. El monumento a Simón Bolívar. Uno. La rotonda. La rotonda. Y la columna de los próceres. Columna de los próceres, dos. Te falta una, ñaño. La rotonda. No, pues de Simón Bolívar con San Martín. Me refería al parque, el seminario. Ah, ¿cuál, cuál? Simón Bolívar. El parque seminario que está encima del caballo. Perfecto. Ahí está, entonces, están los tres. Aquí se lleva una camiseta, gracias a Riviera. Así de fácil y sencillo. Agradece entonces a Riviera, mi querido Jaime. Muchas gracias a Riviera y yo también soy cliente de Riviera. Muy bien. ¿Y que viva Guayaquil, Jaime? Viva Guayaquil. ¡Viva Guayaquil! Y aquí estamos, seguimos. ¿Qué tan guayaco eres? También hay guayacos y guayaquitos también, chiquititos. Aquí estamos, listos, el centro de la ciudad de Guayaquil. Estamos en la 9 de octubre. En la 9 de octubre. Ojo con eso. 9 de octubre y Guayacá, en pleno centro de la ciudad de Guayaquil. Aquí estamos, cerquita de la ganga, con Riviera. ¿Qué tan guayaco eres? Mira esta palanca que te puede ganar. Está vacancísima esta nota. Tú la puedes conectar al televisor, te la puedes conectar al teléfono. Cójala ahí. Siéntala. Eso puede ser tuya, pero tienes que contestar primero para ver si puedes o no ganarte esto aquí. ¿Cuál es tu nombre, mi hijo? Jonathan David Cabero García. Jonathan David Cabero García. Muy bien. Aquí ha venido con la mami. Por allá están todas las tías, todos ahí saludando. Te voy a hacer una pregunta facilita, hermano, para que te lleves esto. Te gusta a ti jugar y todas las notas, ¿no? Sí. Te vamos a hacer una pregunta facilito. De fútbol te voy a hacer. Tú tienes que decirme tres equipos de la ciudad de Guayaquil. Tres equipos de fútbol de la ciudad de Guayaquil. A ver. Primero. Barcelona. Uno. Ya va, tócalo ahí. Ya va medio, medio ahí. Vamos. Segundo equipo. ML. ML. Vaya ahí. Eso. Con la otra mano ya. Eso, cerquita. Falta uno. A ver, se lo va a ganar mi pana. Y el tercero es... ¿Cómo se llama esta calle? La 9 de octubre. Eso es. Y el 9 de octubre. Aplausos. Felicitaciones para mi pana que se ganó acá la palanca. Cójalá, hermano. ¿Cuál es tu nombre? ¿Me repites, Yaño? Jonathan David Cabero García. Jonathan. Agradece entonces a Riviera que te llevas esa palanca vacancísima para jugar. Muy bien. Perfecto. Fuerte de aplausos entonces. Y seguimos acá desde el centro de Guayaquil para todo decirle qué tan guayaco eres con Riviera. Muy bien. Y seguimos aquí en la 9 de octubre, en la 9 of October y voy acá en el centro de la ciudad de Guayaquil para seguir regalando premios gracias a Riviera. ¿Qué tan guayaco eres con Riviera? ¿Tú lo sabes? Ya te dije, poñaño. Qué gusto tenerte acá. ¿Cuál es su nombre? Mónica Reyes. ¿Mónica? Reyes. Qué bonitos ojos tiene Mónica. Buenísimo. Entonces, aquí es de Guayaquil. La guayaca de Guayaquil sabe y esta pregunta es fácil. ¿Y te querés ganar una camiseta por Riviera? Sí. Muy bien. Te la vas a ganar. Yo te tengo fe, confianza que puedes ganarla. Yo te voy a preguntar solamente que me digas tres nombres de artistas o cantantes guayaquileños. Artistas o cantantes guayaquileños. A ver. Julio Jaramillo. Julio Jaramillo. Perfecto. Dice así. Crequemos sin condición la que nunca dijo no. La cruz del hierro. Eso. Y entonces, van dos. ¿Y cuál me dijiste? Janio Rosero. Tres. Ahí está. Fuerte el aplauso entonces en este momento para él porque se ha ganado la camiseta en esta oportunidad. Y obviamente, esto es buenísimo que te vamos a atar a ti. Gracias a Riviera. El guayaquileño se desespera y rompe de una la funda. Tenga. Acá está. Tenga ahí. Agradece a Riviera entonces en este momento. Muchas gracias y éxitos. ¿Y a Riviera? También a Riviera. Eso. Está un poco nervioso. Fuerte el aplauso, madre. Que disfruten. Que viva Guayaquil. Que viva. Eso es. Vámonos. Muy bien. Aquí estamos ya listos para acá para llevarles a todos ustedes esto extraordinario que es ser guayaco. Porque no hay nada más bello que ser guayaco. Y aquí estamos con mi pana porque te puedes llevar este parlante Bluetooth. Míralo ahí. Eso. Cógelo ahí. Eso. Y devuélveme porque tienes que adivinar. Vamos a hacerte una pregunta facilita. Pero deme primero cuál es tu nombre, Janio. Luis Espinoza. Te puedes llevar este parlante gracias a Riviera. Esta pregunta facilita. Tú que eres guayaquileño, que conoce la nota. ¿Cuántos escalones tienen las escalinatas de Las Peñas? Ya, te voy a dar tres alternativas. A ver. ¿Te la estás contando, Janio? Primero, me dijo, 515 escalinatas. B, 444. C, 398 escalinatas. O D, 690. La menos, 398. No. La 3, la 3, me dijo. 444. 444. Eso es. Muy bien. Perfecto. Ni sabe cómo ganó. Pero se la ganó. ¿Cómo se hiciste 444? Porque ya más o menos. Ya tenía pensado bien en mi mente. Le vas a utilizar este premio. Ahora sí, cógalo, cógalo con todo esto de acá. Se lo ganó este parlante, inclusivo con Bluetooth. Y agradezco a Riviera por eso. Agradezco a todo el personal de Riviera que elabora y todos los artefactos son muy buenos. Luis Espinosa. Y, por ejemplo, el guayaquileño no se va sino que se la saca. Ahora, mi pana, lo vemos, ñaño. Y ahí estamos, gracias a Riviera. ¿Qué tan guayaco eres con Riviera? Cuéntamelo, ñaño. Muy bien. Y aquí estamos, sentaditos, aquí listos, un poco cansaditos. Pero el guayaco es camellador. El guayaco es hasta el último. 100% positivo. Y siempre elaborando, trabajando, como debe ser, harto camello. Y estoy aquí con una guayaca de cepa también. ¿Cuál es su nombre, madre? Emilia Cusme. Emilia Cusme. Oiga, dígame una cosa. Le gusta estar acá en la tarde, observar todo esto, la naturaleza, las cosas lindas que tiene Guayaquil, ¿no? Así es. Muy linda Guayaquil. Es lindo, ¿no? ¿Con qué te quedarías con Guayaquil? Por ejemplo, si te dijeran, ¿sabes qué? Quiero coger algo, dice Guayaquil, ¿qué quisieras coger y llevártelo, por ejemplo, a tu caleta? Con la rotonda. La rotonda linda, ¿no? Sí. Buenísimo. Las peñas también, ¿le gustan? Sí, muy lindo. Muy bien, perfecto. Vamos a regalarte, por cortesía de Riviera, y algo chévere, bacán, te voy a hacer una pregunta. Bueno, dime tres platos que son típicos en la ciudad de Guayaquil. A ver, vamos. Ya, el caldo de salchicha. Caldo de salchicha, me había olvidado, el caldo de salchicha, la plena, caldo de salchicha, pero a mí me gusta recorte. Usted con... También, las dos cosas, recorte y el caldo, que es muy bueno, sí. ¿Qué vas a saber tú? El cebollado, la guatita. El cebollado. La guatita. También el pescado frito con las buenas salsas. Ya se fue, largo, pero perfecto. Fuerte el aplauso, ganadora. Entonces, en este momento, que se ha ganado, gracias a Riviera. Y aquí estamos prendiendo el paseo. ¿Dónde está acá el maestro? Para darle acá el premio. ¿Y qué le tiene que decir a Riviera? Entonces, le agradece, Riviera. Gracias. Y que viva Guayaquil. Que viva Guayaquil. ¡Eso es! Que viva Guayaquil. ¿Qué tan Guayaquil eres con Riviera?